Uno de los jugadores que más movilizó los corazones riverplantenses en los últimos años fue sin lugar a dudas Gonzalo Elpiti Martínez. Colazos imposibles. ¡Picona pelota! Caños históricos. Tubo divino de Piti Martínez. Decir presente en las difíciles. ¡Presente! Ofrecer declaraciones chicaneras para el deleite del hinchabillonario. En River, gracias a Dios me toparon hacer los goles más fáciles. Yo creo que gasté un gol de penal y el otro empujado en dinerarquero, boludo, ¿qué querés? Y una especial rivalidad con los Ceneces donde tuvo actuaciones que quedan agravadas para toda la eternidad. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Al punto llegó a los corazones millonarios, que se hizo merecedor de una pegadiza canción que sería entonada en cada victoria del conjunto del muñeco. ¡Qué loco que está! ¡Qué loco que está! ¡Con ustedes, Elpiti! Pero ese bonito idilio que había con el hinchabillonario había comenzado de la mejor manera. Pero antes que nada. No te olvides de darle a la campanita y suscribirte para seguir viendo increíbles videos. Due. Llegado en enero del 2015 y proveniente del clobo de la paternal, donde sus jabetas y sus juegos repletos de desfarpajos llamaron la atención del muñeco gallardo. ¡Cortené! ¡De dónde le pegó el pibe! Después de pagar una importante cantidad de dinero por el 75% de su pase. Martínez arribó a Núñez y como primera señal de confianza el muñeco le otorgó la histórica camiseta número 10. Su debut en el millonario fue en el partido de ida por la final de la recopa sudamericana del 2015. Asistiendo a Sánchez para el 1-0. ¡Aquí la mete Martínez! ¡Ahí está Carlos Sánchez! Y primer título con el millonario. En los primeros tiempos en el club no logró afianzarse. Sus jabetas eran mal resueltas y sus jugadas culminaban siempre chocando de frente con la línea defensiva rival. Al Pite Martínez casi ninguna le salió bien, ¿eh? La frustración del hincha millonario tardó poco tiempo en convertirse al reclamo. Están los hinchas de los equipos rivales y se burlaban del mal momento del habilidoso zurdo. No ha jugado bien. Había comenzado una relación complicada entre el habilidoso 10 y el hincha millonario. En el momento de mayor tensión en la relación con el hincha... Para mí es lo peor que tiene Rive, pero jugó bien el mal. Un pite ofuscado mandó a callar una platea murmullante después de hacerle un golazo a Quilmes. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! Usted tiene que arrepentirse a lo que dijo. No, no me voy a meter bien. Usted se tiene que arrepentir. En esos momentos, era el piti contra todos. No la pasaba bien a nadie, le gusta que lo puteen. La banca del muñeco Gallardo le permitió al piti encontrarse con su mejor juego. Fuerza de lujos. Un toque con gambeta incluido a contrapierna. Gambetas. Ni goles importantes. El hincha poco a poco comenzó a enamorarse del 10 mendocino. Brillante la jugada. Y poco tiempo pasó para que ese amor sea correspondido. Pero lo que provocó que el piti se adueñe totalmente de los corazones riverplantenses. Fueron sus destacadas actuaciones de los superclásicos. Combates a muertes en los cuales el piti siempre supo dar un golpe certero. Goles trascendentales que valieron títulos. Riberos, el campeón de Supercopa Argentina. Un misil inolvidable de volea que enmudeció totalmente a la bombonera. El suplazo de piti Martínez Goazzo. Y a partir de esa volea mortal, cada vez que Boca debía enfrentar al piti le surgió un sentimiento inocultable. ¡Me caga! Un año más tarde, volvió a encontrarse con el balón en la puerta del área. ¡Hola! Y con otro impresionante disparo hizo volar por los aires el arco de Rossi. Y hasta casi hace su triplete de golazos, pero esta vez el golero Zenesi se lo atajó. ¡Está por Rossi una pelota extraordinaria! También le dio el pase a escoco para el 2-0 final de la Supercopa Argentina. ¡Valpiti Martínez para la derecha! ¡Por la segunda centra! El pase a Prato entre líneas para el recordadísimo gol sacando del medio. Memoria. Martínez, ahí filtrando para Prato. ¡Se va! ¡Se va Prato! ¡Lo marca izquierda Prato! Y como para marcar a fuego y para toda la eternidad la historia del millonario como la del Zenese, Juanfer Quintero le dio un pase para que emprenda la corrida hacia la gloria eterna. ¡Se va! ¡Se viene Martínez para el gol! ¡Val tercero! ¡Val tercero! ¡Val tercero! ¡Val de arriba! ¡Val de arriba! Anda al final perfecto a su combate personal frente a los de la Pibera. El resto de la historia es conocida por todos. ¡Campeón de la Copa Libertadores! La Copa a las manos de una estrella de River que la ha pasado en River, eh. Se despidió de los hinchas. Con mal a la gente que después de enero no voy a seguir. La gente me esperó y bueno, esto es todo para ello, que me bancaron. Hizo sus valijas y el PIT encontró un nuevo destino para sus gambetas y su desparpajo en los Estados Unidos. Desde ese momento, el habilitoso 10 no perdió oportunidad para coquetear con una posible vuelta a millonario. ¿O hay alguna posibilidad en un futuro no muy lejano para volver? Yo sé que voy a volver arriba en algún momento y voy a volver bien. Dejando declaraciones que hacen explotar de alegría al pueblo millonario. No por ti el número, sino que estar con 31 o 32 años y volver a Argentina. Que la todos en la Argentina recibirían esa noticia de la mejor manera. ¿Eso es todo, amigos? Si te quedaste con ganas de ver más crónicas deportivas, te dejo un par de sugerencias. Y es el tercer lugar tocar para Borruchaga siempre marabona. Genio, 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 ta, 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 ta. ¡No!